Educación. La educación es la base de la transformación de los pueblos, por lo que hemos definido nuestra inversión en tres acciones estratégicas. Educación inicial. Fortalecimiento a la educación rural. Incentivo a la educación superior. Educación inicial. Un centenar de grupos de preescolar cuentan hoy con ambientes pedagógicos dotados con mobiliario especializado para el desarrollo de las actividades de aprendizaje en varios municipios del departamento, beneficiando a más de 1,800 niños, 14 municipios, 21,363 estudiantes y 1,158 docentes beneficiados con la implementación del modelo de acampañamiento pedagógico situado más para la atención integral a la primera infancia. Fortalecimiento a la educación rural para el cierre de brechas. 32 instituciones educativas como pilotos de los municipios de Coyay, Maflande, Chaparral y Planadas se benefician con el acompañamiento en la formación de docentes y el fortalecimiento de la educación rural en el marco de la estrategia Vamos Juntos a la Escuela. 4,792 millones de pesos en los años 2016 y 2017 para la intervención en construcción y mejoramiento en la infraestructura escolar en 20 sedes educativas priorizadas. Le quería decir al gobernador que ya estoy muy contento por volverlo a ver y que ya estoy mirando cómo va a quedar el internado, el sueño que todos los niños del internado tenemos y que también el otro sueño que los niños del internado tenemos es que vaya un día de estos allá al internado a compartir así, sea jugar fútbol o micro, cualquier cosa. Señor gobernador, yo le quiero dar gracias por todo lo que usted nos ha dado, nunca nos ha abandonado y siempre nos ha tenido en cuenta. Gracias. Incentivar el acceso y la permanencia de los jóvenes en el Sistema de Educación Superior 6,720 cupos universitarios de educación superior en este gobierno para brindar oportunidad de ingreso a la educación superior a jóvenes de diferentes municipios del departamento. Al final, la inversión será de más de 21 mil millones de pesos para garantizar la titulación de todos los jóvenes beneficiados. Pues esa es la idea de nosotros, de capacitarnos, de ser profesionales y poderles servir a nuestro municipio, no ir a otro lado, sino estar acá en nuestro municipio aportándole nuestros conocimientos. Aprendizaje que obtengamos ahí en la universidad, poderlo aplicar en nuestra comunidad. Acá pues no tenemos muchos técnicos ni licenciados en pedagogía infantil. En mi caso soy madre y pensaba que pues ya tenía que seguir la vida, o sea, por ahí en los trabajos de casa de familia o así. Pues no me he imaginado poder asistir a una universidad así tan fácil. Eso nos llena de mucha alegría, de mucho gozo poder ser beneficiados nosotros con este proyecto. Nunca imaginé que pudiera entrar a la universidad así menos estudiada por el gobierno departamental. Le agradecería inmensamente porque es el único gobernador que ha llegado a esta zona a traernos muchos beneficios. Sí, de poder decirles, o sea, lo bueno que ha sido el gobernador y cómo nos ha prestado su servicio. Desde que ha entrado siempre ha sido una mano amiga para nosotros, para facilitarnos la educación y el empleo también, porque detrás de ello viene la oportunidad de un mejor empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!